Hola que tal como están yo soy Dracir y bienvenidos a mi canal una semana más Antes de comenzar no olviden suscribirse si no lo están, seguirme en mis redes sociales, compartir este, todos mis videos Si deseas hacer tu donación en la descripción encontrarás el link y seguirme en Twitch Que todos los domingos y los miércoles estamos reaccionando a música y viendo películas El día de hoy vamos a reaccionar a otro reportaje gótico, es uno argentino muy antiguo La verdad es que no sé nada al respecto, nadie me lo pasó, yo lo busqué, me pareció interesante Es algo corto pero se ve bastante bueno, así que vamos a quitarnos el sombrero, ponernos nuestros auriculares y disfrutar de este reportaje gótico Bueno señores vamos a disfrutar de este video que bueno tiene una resolución bastante baja Así que calculo que debe ser del 2003, 2004, 2005 tal vez, así que vamos a empezar La adolescencia es quizás la etapa más crítica en la formación de la identidad No solo se deja de ser niño, sino a la vez se busca diferenciarse de los adultos No es sorprendente que muchos jóvenes se adscriben a las tribus urbanas justo en esta etapa de sus vidas Es cierto, creo que hasta ahí todo bien, la mayoría de los jóvenes inicia en las tribus urbanas o subculturas en la adolescencia Para querer encajar en la sociedad o encajar en cierto grupo donde se sienten más identificados Está bien Jessica tiene 20 años y es gótica En el mundo que ha creado, ella es Femm ¿Cómo que en el mundo que ha creado? Nosotros no creamos mundos, nosotros disfrutamos de lo que nos ofrece la subcultura gótica Nada más Y bueno, 20 años ya no es adolescente, ya es joven Femm nació en la secundaria, todavía no recuerdo muy bien por qué Tenía compañeros que me lo decían Es como un personaje mío en realidad La versión de mi otro yo Que es un poco más atrevida Un poco... es más inquietante De por sí soy un poquito más tímida Me gusta ser simpática con la gente Pero Femm es como que es una versión más rebelde Es mucho más rock and rollera, por así llamarlo A ver, si tienes otro yo, otra versión de ti No estás siendo tú mismo, eh Uno es como es Este es nuestra única identidad, nuestra única personalidad Me parece que ella está confundiendo un poco las cosas Tal vez por la inexperiencia se entiende Pero vamos a ver cómo va Es como un otro yo que tengo Empecé como tostiendo adolescente Escuchando música Buscando cosas Juntarme con determinados grupos Yo me acuerdo que a los 14 Empecé a pintarme el pelo era... Me lo empecé a pintar de negro Y a mi amor no le gustó nada Sí, obvio, aquí en la escuela no se puede Para empezar No te dejan... Bueno, cuando yo estudiaba Ahora no sé Pero no podías tener colores tinturados Colores de fantasía Peinados extravagantes Y mucho menos tus padres te iban a dejar Escribe a una cultura tribal Es porque en realidad necesita ser parte de algo Y no se sentía parte de nada Y sentía una inmensa nada dentro Y al escribir a luchar Empieza a tener un contenido ideológico Relacionado con las letras De las canciones que escucha Es decir, empieza a tener un universo simbólico Donde identificarse Y empieza a tener una identidad Es un punto interesante el que analiza el psicólogo Claro, la adolescencia es una etapa difícil Una etapa de cambios mentales Aparte de los físicos Y muchas veces te sientes a gusto En estas tribus urbanas Porque sí es cierto Creas como un mundo en tu mente Donde eres otra persona Donde puede ser quien realmente eres Y ya, pero Esta chica tiene 20 años O sea, ya está grandecita para estas cosas Pero bueno Uno no sabe qué problemas habrá pasado Qué situación tendrá la persona Estéticamente al menos se ve bien Sabe vestirse como una gótica normal No está haciendo una baby bath No está exagerando con su vestimenta Me parece correcta por esa parte La búsqueda de la identidad en la adolescencia Puede tener un precio muy alto para algunos Mauro tiene 24 años Y hoy estudia publicidad en la universidad Como adolescente Sufrió mucho rechazo debido a su sobrepeso Lo que lo llevó a crear a Uxoria Otra vez Otra vez el tema de crear personajes Para escapar de tu realidad Eso no es sano Eso no está bien Si estás haciendo eso Haz de un psicólogo, amigo Nosotros no nos movemos góticos para eso Para crear un personaje Y creernos otra cosa que no somos Ni mucho menos tener 500 años Uno de chico por ahí busca ser diferente Pero no ser diferente como para llamar la atención Sino para uno Para satisfacer una necesidad, básicamente Durante mi infancia por ahí no la pasé bien Por el hecho de que siempre fue una persona que tuvo sobrepeso Y realmente me fue muy difícil Encontrar un lugar tranquilo en el colegio Porque realmente no me gustaba Era molestado, insultado todo el tiempo Fue realmente horrible Entonces busqué la manera de transformarme en otra persona, básicamente Uxoria, el personaje Uxoria Nace con unas historias que yo había inventado Cuando tenía 15 años, más o menos Era como ¿Qué dice ahí? Con el alias de Uxoria busca revivir a su mujer con artes negras Un proyecto con 100 temas de ritual neoclásico y letras en latín, alemán, inglés y hasta esperanto Es como una sinopsis de algo No sé, bautizarme con otro nombre y ser otra persona Aunque en realidad es mentira porque siempre seguí siendo el mismo Al menos se da cuenta de que siempre es el mismo Como de que digamos Uxoria es él Tal vez en un inicio lo creo con la finalidad de ser como otra personalidad Otra persona donde él se siente bien Pero bueno, ya tiene 24 años, está bastante crecidito Yo creo que la etapa de la adolescencia y de la juventud es clara Porque es una etapa a partir de la cual se está dejando de ser niño Y se está diferenciándose de los mundos adultos y de sus instituciones La mayoría de los jóvenes, en su caso hombres como mujeres Lo menos que quieren parecerse son a sus papis Uxoria se prepara para participar en una fiesta gótica ¿Cómo se convive con la muerte y el mundo de las tinieblas? Ah, eso es un cliché Tú no vas a una fiesta gótica a convivir con la muerte Tú vas a una fiesta gótica a beber, empregarte, bailar y reírte con los amigos Es lo mismo que hace tu padre, que hace tu vecino Pero con otra música y con otra vestimenta Y ya está, una fiesta gótica Porque hay otros aspectos, otro tipo de reuniones góticas Por ejemplo para recitar poesía, para leer algún libro Simplemente para intercambiar música o intercambiar información Pero estamos hablando aquí de una fiesta Bueno ¿Qué tabú hay detrás de estas celebraciones? México Pasamos de Argentina a México Agüento En Latinoamérica han surgido tribus urbanas con ideologías que confunden y asustan a la sociedad Pues se atreven a tocar temas como el vampirismo, la muerte Y básicamente lo que se busca desde un punto de vista estético es el hecho de parecer muerto Parecerse a un cadáver Por eso vas a ver que las caras pálidas, el maquillaje negro para resaltar más la validez todavía Y el ropaje negro, el ropaje negro, bueno, llama mucho la atención de las personas Es un punto importante Parte de la estética gótica surgió para hacer apología a la muerte Lucir siniestro, lucir como un personaje fantástico Lucir como un muerto Es un buen punto Sin llevarlo a la exageración, obviamente La gente le tiene miedo a la muerte Y encontrar gente que quiere parecerse a un cadáver O que quiera semejarse O quiere llevar una expresión estética de su cuerpo Semejante a la muerte, creo que te asusta Incluir a los góticos Quienes debido a su atracción por la oscuridad y los temas ocultos Son relacionados con el vampirismo y el satanismo Eso es cierto Es un tabú, es un cliché y un estereotipo Eres gótico, eres satánico Ya está Eso es lo que la gente piensa Ser gótico no trata de encasillarse en una subcultura en particular Es una manera de rebelión, es un estilo de vida Es una manera de pensar Ser gótico no es encasillarte en un estereotipo Es cierto, pero si ya te estás refiriendo a ti como gótico Ya tú mismo te estás etiquetando de gótico Es una manera de vivir Es un sentimiento, un amor Hacia una pasión, hacia el lado oscuro de la vida No me parece que sea una manera de vivir Porque de hecho vivimos como cualquier otra persona Comemos, cagamos, trabajamos, reímos, lloramos, nos cansamos No es una manera de vivir Es una forma de disfrutar el arte y de ver la vida Eso es más que nada ser gótico Tenemos gustos distintos a otras personas En lo que algunos ven algo grotesco nosotros lo vemos bello Lo que algunos ven cosas inquietantes y no les gusta A nosotros nos parece tierno y relajante Eso sí Así llamarlo es algo que atrae No siento que sea una persona siniestra o oscura En relación a mi carácter Sí me atrae todo lo oscuro Y son dos cosas muy diferentes Ajá, exacto Sencillamente somos personas normales Que tienen una estética distinta Y tienen un sentimiento distinto En razón a cómo vemos la vida Nada más Exacto Es justo lo que acabo de decir Este señor Se nota que está más experimentado en el tema Y ha dado en el punto exacto La gente teme a lo que es diferente porque no lo conoce Es una característica humana temer a lo desconocido A mí realmente no me choca demasiado Que la gente piense que los góticos son vampiros O lo que sea Me choca que lo digan porque no saben Exacto, exacto La oscuridad para los góticos ¿Es solo un aspecto estético? ¿O está ligada al mundo de las tinieblas? No, que... Cuando se habla de lo que es oscuro Es un concepto completamente poético De sentimientos que por lo general No puede llegar a sentir la mayoría de las personas Ver belleza en una rosa seca, por ejemplo Ver atractivo ir a pasear a un cementerio, por ejemplo O los días nublados Cualquier tipo de cosas que hagan referencia a la penumbra Yo creo que más que el gusto de un cementerio Creo que nos gusta el tipo de arquitectura neogótica y neoclásica Y hay algunos cementerios que cumplen estas características Porque hay otros que no ¿Han visto esos cementerios que son así un camposanto verde? Verde, hay lápidas No nos gusta ir ahí, no nos interesa Nos gusta ir donde hay estatuas Gárgolas Mausoleos Entonces no es tanto el gusto A un cementerio Creo que es el gusto a la tranquilidad Que puedes encontrar En un lugar con una arquitectura muy bella A mucha gente por ahí le parece muy loco Pero dentro de una salida gótica es muy común Salir a caminar por un cementerio Entre amigos Estar ahí No sé Se encuentra agradable Sí, es cierto Pero no vamos a pensar en la muerte Ni a invocar un demonio Vamos A conversar A ver Tomarnos fotos Y en mi caso Tal vez grabar un video para el canal El tema de la muerte El tema de las tribus El tema de la forma de vestirse rara Etcétera Aparecen como tabús porque dan miedo Y justamente lo contrario La imposibilidad de poner todo sobre la mesa De hablar de estos temas El hecho de que se... Bueno, se acabó el video Estuvo interesante Bastante decente Digamos que la primera parte fue un poquito más estereotipada Bastante como los otros reportajes así No, un tanto cringe Pero creo que la segunda mitad estuvo bastante buena Desde que empezaron a hablar estos señores un poco más adultos Creo que se puso un poco más objetiva la cosa Aún así me parece que es mil veces más decente Que los reportajes que se hicieron aquí Que si no los han visto estarán acá Lo dejaré por acá No estoy seguro Muy bueno el reportaje Aunque es antiguo Si alguien me puede buscar un reportaje moderno de su país Sería interesante para poder reaccionar Hacer otro video ¿Qué piensan ustedes de lo que opinaba la gente en aquellos años? Ya que seguramente han pasado como unos 10 o 15 años A mí me gustó el video No estuvo malo Tampoco estuvo buenísimo Estuvo decente En fin, espero que les haya gustado este video Yo soy Trashir No olviden seguirme en mis redes sociales Suscríbete si no lo estás Es un clic, es un botón Nada más y ya Sígueme en Twitch Que tengo Twitch Y ahí hago reacciones a películas Y a música gótica Que tú mismo me puedes pasar Y nada, eso es todo Espero que les haya gustado Gracias por quedarse hasta el final Y conmigo será hasta la próxima semana Tal vez Gracias ¡Gracias!